Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Behind the Meetings Industry. Hoy nos acompaña José Manuel Navas Zamora de Expo Guadalajara. Hay historias que merecen ser contadas. Acompáñenos. Hola, ¿cómo están todos? Soy Alex James y esto es el reto Behind Me, donde al terminar el invitado retará a alguien más de la industria de reuniones para continuar con esta dinámica. Agradecemos el apoyo de EDG Internacional, Exhibiciones Vanguardistas y Expo Industrias GL, los gigantes de la industria. Líderes en el mercado con más de 30 años de experiencia internacional en Stands Custom y Sistema Octanorm. Les dejamos su contacto en la descripción de este video. Hoy nos acompaña un gran amigo y profesional que nos viene a platicar su historia a través de la industria de reuniones. Demos la bienvenida a José Manuel Navas, Trade Shows and Exhibitions Manager en Expo Guadalajara. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, amigo. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Pues nada, aquí ya hace mucho que no nos vemos. Quiero que nos platiques un poco acerca de tu historia y cómo se vive la pandemia por allá en Guadalajara. Pero bueno, platícanos un poco cómo han manejado este tema del home office y cómo les trata estos tiempos COVID. Así es, amigos. Sí, ya tenemos bastante que no nos vemos. Ojalá que pronto se reanuden todos estos eventos en los que participas y puedas estar aquí con nosotros. La verdad es que se te extraña aquí en Guadalajara. Y pues mira, en cuestión a lo que mencionas del home office, pues no tuve tanta oportunidad de manejar el home office debido a la actividad que se maneja en Expo Guadalajara. Al inicio de la pandemia sí tuvimos aproximadamente dos, tres meses en lo que tuvimos que estar en casa, trabajando desde casa, porque por obvias razones no tuvimos eventos. Sin embargo, gracias a todas estas alianzas entre los comités organizadores, Expo Guadalajara, estos clientes que se animaron, pues nos hicieron regresar muy rápido. Entonces, dos, tres meses después, ya estuve yendo más regularmente a la oficina. Y la verdad es que yo encantado, porque me encanta estar en sitio, me encanta estar en el piso de exhibición y desde mi casa sentía que esto no era lo mío, ¿no? Entonces, para mí, lo ideal era estar en Expo Guadalajara y fíjate que afortunadamente tuvimos la fortuna de regresar muy rápido y para trabajar y comenzar con los primeros eventos. Me da mucho gusto. Qué bueno que se reactive un poquito más rápido y pues por lo que veo, me parece que es el recinto que ha tenido la fortuna de tener más Expos en comparación con otros. Dinos un poquito cuántas Expos han tenido en lo que va del año y, bueno, el año pasó también y cuánto tiempo tuvieron que estar cerrados. Mira, cerrados como tal pudiera decirse que fue un par de meses, porque después de eso comenzamos empezamos a tener eventos corporativos pequeños que eran los que nos permitía el gobierno de tener de menos de 50 personas con sana distancia. Afortunadamente tenemos salones muy grandes los cuales nos ayudaban a tener estas opciones que ofrecer al cliente. Entonces, prácticamente dos meses estuvimos cerrados, poco a poquito empezamos a llevar eventos corporativos y posteriormente nos preparamos para tener nuestra primera exposición que fue en septiembre justamente con Intermoda. A partir de ahí, el año pasado tuvimos nueve exposiciones y este año llevamos cuatro. Llevamos un total de, al momento, de 13 exposiciones durante la pandemia y haciendo un poquito recuento de los números, te puedo mencionar que hemos tenido más de 1.600 expositores en todos esos eventos y de visitantes más de 64.000 que acuden específicamente a las exposiciones. Entonces, nos ha ido bien, no como quisiéramos, no como en una situación normal en años anteriores, sin embargo, creo que hemos hecho buenas alianzas con el comité organizador, con la mesa de salud que es de gobierno, con la mesa de reactivación económica, entonces todos en conjuntos estamos trabajando como para así lograr estos eventos y ver el cómo sí y sobre todo que estos eventos se hagan sin dañar la salud de un tercero, del visitante o del expositor. Creo que lo estamos haciendo de una manera responsable para que se logren. Me da mucho gusto y gran número de visitantes, qué padre que la gente se atreva a ir y digo, es padre porque creo que se contagian más a veces en los tianguis o en otros lugares y hay que recordarles a los clientes y también a las personas, a los visitantes, que es muy seguro acudir a las expos que tienen los protocolos necesarios y más en este recinto. Claro, creo que si me dejas abonar un poquito a eso, creo que la clave fue justamente los protocolos. Desde que inició la pandemia, el recinto y nuestro director Juan Gabriel reaccionó al momento y dijo, algo tenemos que hacer y se empezó la investigación con nuestra área operativa de saber qué se debe de hacer, cómo se debe de hacer, qué pudiéramos hacer y a partir de ahí se establecieron unos protocolos súper, súper amplios con base en otros estudios realizados alrededor del mundo y de ahí se tomó la decisión de tener filtros sanitarios, qué tipo de líquido íbamos a usar para no dañar ni la ropa ni la salud de las personas, que no te vaya a dar comezón, etcétera, desde el uso del gel, uso de las mascarillas, de los cubrebocas, etcétera, estas cuadrillas de revisión que iniciaron incluso con el mismo personal de Expo Guadalajara, bajábamos y veíamos que todo el mundo tuviera el cubrebocas, que nadie estuviera abrazándose, saludándose de mano y todo poco a poco se ha hecho de manera más profesional y creo que hemos logrado muy buenos resultados con esos protocolos y gracias a ellos es que los clientes, los organizadores y los visitantes se animan a ir a Expo Guadalajara justamente por eso. Incluso el mismo gobernador en algún momento en una declaración hizo esa mención en la cual dicen Expo Guadalajara y sus protocolos están muy bien establecidos y la verdad es de orgullo tanto para todo el recinto como para todos esos organizadores que se han animado y que han venido con nosotros justamente a reactivar la economía del Estado. Pues me da mucho gusto les mando una felicitación qué bueno que lleven esos protocolos por ley y más. Oye, ¿cuáles son las expos o eventos que tienen en puerta? Mira, pues ya el día de mañana, domingo entran a montar FIGAP es una exposición agropecuaria que está del 5 al 7 de mayo tenemos eventos de consumo del 14 al 16 por ejemplo ejemplo, perdón una de cómics tenemos para finales de mayo también Evio que es un gran evento entonces son eventos que tenemos en puerta en mayo con una logística totalmente distinta para uno que para otro entonces es un gran reto llevar todos estos eventos porque cada uno tiene su detalle de especialización digo, más adelante tenemos eventos más grandes como Intermoda en julio mueble en agosto y Ferretera en septiembre con los cuales estamos trabajando continuamente haciendo juntas periódicas justamente para ir planeando ir estableciendo ir capacitando al expositor y que el mismo organizador esté convencido de que es una buena idea hacer exposiciones y que estas exposiciones obviamente son seguras entonces por lo pronto son los eventos que vienen aquí muy recientes a una fecha muy corta pero seguimos trabajando obviamente con los que restan del año en el segundo semestre claro así es pues este recinto es uno de los más grandes en Latinoamérica y el más grande en México si no me equivoco así es oye nos puedes decir qué capacidad tiene este recinto y si tienen algún plan para ampliarlo en algún futuro pues mira el recinto de superficie tiene 119 mil metros cuadrados sin embargo comercializables podemos decir que tenemos cerca de 90 mil metros cuadrados para poder comercializar cuál es la particularidad o la ventaja de nuestro recinto que al ser esos 90 mil metros cuadrados divididos en varias zonas podemos tener eventos simultáneos con entradas independientes con lobbies independientes los cuales puedes llevar a cabo sin que uno se moleste con el otro entonces esa es una gran ventaja si tenemos algunos planes de crecimiento obviamente como todos los recintos en el mundo sin embargo de eso todavía no te puedo platicar mucho pero de que hay planes definitivamente si los hay más adelante seguramente nuestro presidente o nuestro director lo harán saber o una que otra persona ya debe de saber algún dato sin embargo si hay planes de crecimiento como siempre en la historia de Expo Guadalajara al haber crecido de paulatinamente de 14 mil subirle más salones subirle un poquito más y así poco a poquito ¿no? entonces la idea es ser sí uno de los recintos seguir siendo uno de los recintos más grandes y obviamente para ofrecer sobre todo esta variedad que el cliente necesita así es Manuel oye y dinos ¿cómo fue que llegaste a la industria de reuniones? ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? híjole un montón un montón de tiempo sabes es curioso porque yo cuando entré a la universidad yo entré a estudiar la carrera de turismo sin embargo dentro de la carrera pues sabes turismo pues te vas con las cuestiones básicas quizá yo estaba un poquito guiado por la planeación turística no tanto la hotelería este todavía tenía mis dudas de qué del turismo quería yo hacer sin embargo ya estando ahí pues te das cuenta que hay otras cosas ¿no? y en este caso congresos convenciones exposiciones que son parte de entonces se nos ocurre a cierto grupo de la universidad crear un grupo que era de ahorita no recuerdo el nombre que le pusimos porque teníamos un nombre pero eran apoyo a eventos entonces este grupito en conjunto con ciertos maestros de la universidad nos contactaron con la oficina de visitantes y en su momento era el director profesor de mercadotecnia Luis Felipe Nuño él nos empezó a hablar para que lo apoyáramos a distintos eventos congresos que venían a la ciudad entonces participábamos como junior staff a partir de ahí fue de que dije creo que esto es para mí y le seguí entonces ya de eso pues bastantes añitos ¿eh? sí igual que a mí pues creo y a muchos cuando pruebas esta industria te enamoras bueno no es para todos porque también las jornadas no son las más no son nada fáciles nada fáciles definitivamente la gente que está acá es porque le apasiona pero bueno platícanos un poco de cómo llegaste a este recinto este cuánto tiempo llevas trabajando en él y en qué puesto iniciaste mira una vez que terminé la la universidad pues justo yo ya tenía carrera avanzada con este grupo en apoyo a congresos prácticamente dos años de los cuatro que cursé en la universidad estuve en eventitos ¿no? nos hablaban participábamos practicábamos y pues estábamos ahí muy atentos y dije pues esto es para mí y dije pues si está el recinto de Guadalajara Expo Guadalajara pues va que puedo perder ¿no? entonces fui llevé mi solicitud y un mes después estuve dentro ¿no? yo inicié en el módulo de servicios el módulo de servicios Expo Guadalajara es atención directa a los expositores entonces todos los requerimientos de servicios adicionales que un expositor necesitaba para llevar a cabo bien sus actividades en la exposición pues iban con nosotros iban en donde yo estaba y pues ahí lo tramitábamos ¿no? que si necesitaba agua para el stand si necesitaba algún colganteo energía adicional etcétera ¿no? entonces a partir de ahí pues ese fue mi primer puesto ya después actualmente estoy en mi sexto puesto dentro de la institución entonces no he tenido tiempo de aburrirme afortunadamente oye entonces ya llevas bastante tiempo como cuatro años crees mira llevo literal pasados de los 15 años entonces el año pasado en noviembre cumplí los 15 años en en el recinto y esperemos que sean un poquito más así es amigo toda una carrera y qué mejor que en este gran recinto tan importante para México oye amigo dinos este bueno ya nos dijiste qué estudiaste pero tú qué recomendarías estudiar para dedicarse a lo que haces actualmente pues mira una de las carreras efectivamente es turismo pudiera ser marketing en mi caso también tuve la oportunidad después de hacer una maestría en marketing entonces eso abonó también mucho a las actividades que hago en el recinto pudiera ser quizá negocios internacionales sin embargo para mi gusto y obviamente porque yo soy profesional del turismo pues sí lo ideal es pues estudia en turismo sin embargo pues ya hay universidades que ofrecen esta carrera en específico y estas especializaciones la verdad en mi tiempo sí había las materias de congresos y exposiciones sin embargo no tanto como una especialidad ya dependía del estudiante el especializarse o al hacer un poquito más para lograr especializarte sin embargo mi recomendación es esa que eso no es una limitante dentro de la industria y tú lo sabes muy bien hay ingenieros hay de todo hay médicos que son excelentes organizadores de eventos entonces sí creo que una carrera en específico te mentiría si te digo que en específico tienes que estudiar eso para dedicarte a esto al final del día nuestra industria es extremadamente noble y cualquier persona que tenga esa pasión y que tenga esa facilidad digamos de estar y de aguantar obviamente todos los los sub y bajas el tiempo de trabajo al día etcétera creo que esa persona es bienvenida así es oye ¿y recuerdas cuál fue el primer evento que tuviste en el sector? sí fíjate que el primer evento y justamente fue con este grupo en la universidad nos hablaron Luis Felipe para apoyar el evento de Fernando Compean el Meeting Place México que se hizo hace muchísimos años en Expo Guadalajara justamente fue en Expo Guadalajara de ahí sale y de ahí se enlaza todo ¿sabes? entonces participamos como Junior Staff dentro del evento y pues ahí aparte de ser mi primer evento ya profesional en el que participaba dentro de como comité por así decirlo a Nexo pues era un evento de industria entonces terminé más enamorado así es le mandamos un saludo al buen Fer Compean así es también la oportunidad de participar en este Meeting Place virtual así es y eso fue como practicante ya aquí directamente en Expo Guadalajara mi primer evento fue Expo Transporte o sea llegué a las grandes ligas o sea llegué a inicios de noviembre y a las dos semanas estaba ya Expo Transporte una de las exposiciones obviamente más grandes de México terminaba Expo Transporte y a la par seguía Phil entonces creo que la capacitación fue la mejor que tuve en la vida porque llegué directo a los eventos más complejos del recinto y con los que prácticamente terminabas el año entonces fue muy curioso porque si llegué y llegué al mil llegué al mil por hora oye este de la Phil creo que es el más grande que hay en Expo Guadalajara o cuál crees que es el más grande en cuanto a el más grande de Expo Guadalajara dependiendo del 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 punto de vista si lo ves del punto de vista del número de visitantes por supuesto la Feria del Libro es el más grande obviamente tiene más de 800 mil visitantes durante los nueve días del evento sin embargo si hablamos de metros cuadrados Expo Mueble es el más grande del recinto obviamente por el perfil del evento pues los muebles que se exponen y los stands pues no son nada pequeños entonces Expo Mueble que aparte es uno de los videocomisarios del recinto pues agarra la mayor parte de 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 los salones entonces en cuestión a metros cuadrados es Expo Mueble y en cuestión a número de visitantes definitivamente la Feria del Libro ok oye y ¿cuál crees que ha sido el evento más complicado que has tenido y por qué? creo que los más complicados y en general pues son los nuevos ¿no? desde mi punto de vista un evento nuevo no sabes cómo se comporta a veces te dicen y dale por aquí dale por allá o a la mejor alguien que ya los conoce medio te da un norte sin embargo los eventos nuevos son complicados por el hecho de que los estás conociendo estás conociendo a veces a tu cliente estás conociendo la operación del mismo evento hay cosas que se te pueden llegar a ir y que no no visualizas y sin embargo pues se tienen que resolver al momento si a eso le sumas algún evento que sea nuevo y que sea industrial o sea todavía se duplica un poquito el tema el tema de complejidad ¿no? recuerdo muy bien temas como plásticos cuando llegó al recinto yo estaba en piso justamente en atención a cliente expográfica que dices guau ves el tamaño de máquinas que llegan y dices guau en qué momento van a bajar eso cómo lo van a poner que por favor que no se mueva ni tantito un milímetro porque ese milímetro que ya no está correcto automáticamente se hace un efecto en cadena entonces este esos te pudiera decir que son los complicados independientemente de que ¿cómo explicarme? o sea vamos o sea nuevos e industriales ya es un doble complejo ¿no? tiene un doble de complejidad entonces pero al final del día terminas el evento ya cuando ves que todo salió bien dices guau ¿no? entonces es padrísimo la verdad y tú lo has de de saber también muy 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 bien al inicio dices vives con el alma en un hilo y ya termina el evento y dices guau esto salió excelente ¿no? qué padre así es Fiu ¿no? casi casi así ahora sí la que viene claro que sí amigo oye platícanos ¿recuerdas cuál fue el primer trabajo que tuviste no sé cuando estabas más chavo? chavito mira pues uno que recuerdo pues fue literal nada que ver con la industria literal atendía cuestiones por teléfono tal cual tramitaba tarjetas de crédito entonces si alguna vez le tuvieron a alguien que les estuvo llame 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 quizá era yo entonces ya sabes achita de palo en ese tipo de trabajos duré algún tiempo mientras estudiaba y a la par también trabajaba en eventos como tipo corporativo los fines de semana entre en salones de hoteles justamente se hacía una convocatoria a cierto público y ahí se llevaban como ciertas pláticas al día sábados y domingos entonces entre un tipo de logística por así decirlo pero era muy muy light pero eran como los eventos con los que digo los trabajos con los que comencé pero ya hace muchísimo tiempo pero sin duda pues aportaron mucho a lo que hago ¿no? servicio al cliente al final del día claro claro oye ¿y tú perteneces a alguna asociación? yo en lo personal tal cual como José Manuel no más bien como a través de la empresa si a través de Expo Guadalajara si somos parte de varias asociaciones especializadas en el ramo puedo mencionar algunas a Mered a Profec y a BM y a EE y con ellas pues obviamente se trabaja mano a mano para seguir profesionalizando al personal de Expo Guadalajara entonces si yo como tal no sin embargo a través del recinto pues obviamente tengo mi extensión por así decirlo oye ¿y alguna certificación con un refuentes? sí desde el 2011 tengo la certificación CEM que es justamente en organización de exposiciones ya si me dices ahorita pues cuál te gustaría creo que la que me llama mucho la atención es la CBP que se especializa en recintos todo tipo de recintos ¿no? me parece que es muy muy interesante entonces por el momento solamente la CEM desde el 2011 excelente oye ¿cuál crees que ha sido el reto más importante que has tenido en tu carrera? creo que el reto en general es la adaptación al cambio creo que ese es el gran tema ¿no? al inicio tú inicias en esta en esta profesión y tú tienes muy marcado tu forma de ser y dices ah esto es de esta manera esto es de esta y esto es de esta pero cuando llegas a esta industria dices wow a lo mejor hoy es de esta manera sin embargo mañana ya no lo es ¿no? entonces tienes que estarte actualizando estar cambiando de un día a otro incluso los mismos clientes lo que hoy era un requerimiento el día de mañana dices ¿sabes qué? no va a ser así ahora en vez de que el salón esté así va a ser así entonces eso te cambia toda una logística entonces creo que los más los retos más este fuertes y sobre todo más usuales son los cambios ¿no? entonces ya a través del tiempo la verdad creo que me he adaptado mucho a eso creo que es una de mis grandes fortalezas incluso el que ya no me frustra el cambio ¿no? si ahorita me dice ya sea un cliente ah lo quiero verde y mañana me dice ¿sabes qué? lo quiero azul y yo ya llevaba la mitad del proceso pues ni modo por lo cambio azul ¿no? no pasa nada ¿no? entonces creo que ya superé ese esas frustraciones de los cambios entonces para mí fue uno de los más de los grandes retos que tuve al inicio de mi carrera sin embargo ahorita pues creo que es más fácil ¿no? y qué otro cambio que actualmente la pandemia ¿no? entonces eso nos vino a mover absolutamente todo el el know-how por así decirlo del cómo se venía haciendo a lo mejor tú ya traías un ritmo y de un día a otro es totalmente lo contrario así es pues sí como dicen renuévate o muere casi casi oye también sé que se viven un montón de cosas en los eventos cosas buenas cosas graciosas otras muy delicadas pero le gustaría que nos contaras alguna historia o alguna anécdota que te haya pasado en algún evento y que nos quieras compartir son bastantes años entonces tengo así mi listadote de todas todas estas cosas que me han pasado obviamente siempre trato de recordar las graciosas digo como todo en todo lugar te suceden cosas que no te gustaría que te sucedieran sin embargo esas siempre las dejo de lado me quedo con el aprendizaje y se acabó lo que sigue pero por ejemplo tengo algunas si tenemos el tiempo te las puedo contar mira por ejemplo en este evento de Meeting Place cuando yo estaba de practicante yo me metí a una a una conferencia a escondidas entonces yo se suponía que tenía que estar entregando folletos en el foyer entonces yo traía un montón de folletos y dije wow esta conferencia me interesa entonces estaba el ponente estaba el público yo estaba a un ladito en las escaleritas y si mal no recuerdo fue en el Hotel Hilton frente a Expo Guadalajara entonces ya cuando se termina la 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 conferencia yo quise salirme sigilosamente entonces me doy la vuelta no sé cómo le hice pero me tropecé pegué un grito aventé los los folletos quise atrapar los folletos terminé haciendo un relajo mayor y uno de los folletos toma la parte me dan el ojo no hombre entonces aquello que era sigiloso y a escondidas pues todo el mundo volteó y me vio y yo así tirado en el suelo en las escaleras y con todos los folletos ahí regados no pues terminé con medicamento y ya sabes en el ojo entonces la verdad fue muy bochornoso y sobre todo pues lo hice a escondidas entonces esa es una cuando entré me pasó algo muy curioso yo tenía dos tres días de recién entrado al recinto entonces en módulo de servicios entra una llamada ¿no? yo contesto y tal cual contesto pues módulo de servicios buenas tardes sencillo ¿no? y me dice escucho la voz de una mujer y me empieza a gritar me dice ¿con quién hablo? pero así enojada y yo ah perdón con José Manuel pues entonces contéstame así módulo de servicios le atiende José Manuel buenas tardes y yo así de perdón perdón buenas tardes ¿no sabes quién soy ¿verdad? y yo así de no discúlpeme la verdad es que no sé quién es usted y me dice yo soy la dueña de Expo wow o sea haz de cuenta que como filtro de Instagram yo me puse blanco así tal cual y yo así de Dios mío ya me van a correr y apenas entré entonces me dice ¿quién está ahí contigo? y ya le digo está una compañera Silvia pásamela de inmediato pero estaba con voz de enojada yo así de y Silvia me volteaba a ver y estaba así de ¿qué te pasa? ¿estás bien? yo pues ¿qué quieren hablar contigo? ¿quién es? yo así ya triste casi llorando así de la dueña de Expo ¿no? y ya se queda así ¿quién? ¿no? toma la llamada y de repente ya empieza a hablar y se empieza a reír y yo así de ¿qué sucede aquí? ¿no? entonces ya cuelga y me dice estaba muerta de la risa y yo ¿qué pasa? ¿qué sucede? ¿ya me van a correr? ¿o qué? me dice no es una montadora pero le gusta hacer bromas a los nuevos y yo Dios mío o sea no o sea la sangre se me fue al piso ¿no? y a partir de ahí ya acto seguido a las 2-3 horas me dice hola soy Lupita Sazueta yo fui la que te habló hace un momento no hombre no me la llevo súper bien con ella pero sí fue un momento este de susto oye vas entrando y dices wow este es el trabajo de mis sueños y al tercer día dices no hombre ya la regué ¿no? entonces eso fue este fue divertido definitivamente y lo sigo recordando la verdad con mucho cariño porque aprecio mucho a Lupita definitivamente y pues obviamente se sigue dedicando a esto ¿no? y pues la última también para ya no aburrirnos en uno de los puestos este ya cuando yo termino de estar en atención a cliente en piso pues me voy a un puesto que era desarrollo de nuevos negocios para el recinto ¿no? entonces yo estoy ahí y dije mi primera llamada al cliente wow ya estoy entonces yo yo me estaba familiarizando con el sistema los 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 rubros o las celdas como lo quieras llamar entonces veo el teléfono ya veo según yo la celda que a quien le tenía que llamar entonces era mi primerita llamada para un organizador entonces yo marco y yo me contestan pues buenas tardes y ya señor este no una señorita y yo volteaba rápido el renglón donde estaba el nombre del cliente ¿no? y por así decirlo la verdad es que no me acuerdo el nombre pero tal cual le digo inventándote algo ahorita le digo me comunica con el señor Donato Guerra me dice ¿quién? con el señor Donato Guerra este no creo que estás confundido ese es el nombre de la calle y yo santo Dios yo estaba buscando al cliente con el nombre de la calle la verdad es que también fue muy muy bochornoso a partir de ahí obviamente me tuve que aprender el sistema para no caer en ese tipo de errores pero la verdad es que me dio muchísima pena el haberme equivocado en mi primer llamada con el cliente ¿no? entonces ese la verdad nunca se lo había contado a nadie pero ya ahorita ya todo el mundo se va a enterar pero bueno y esas son algunas de las historias así es amigo pues a todos los pasa y esa estuvo buena la de la novatad de esta chica que te la picó sí caray oye vaya que me la picó tendré que conocerla ya me cayó bien sí te la presento oye este ¿y qué crees que es lo más difícil de tu trabajo? pues no es nada fácil definitivamente la industria por el el cúmulo de cosas que tienes que ver pero creo que una de las cosas que pudieran ser complicadas es si poder llevar la atención de todos tus clientes que son bastantes y que no se te escape ninguna ¿no? porque y más ahora que actualmente con este tema de la pandemia pues tienes que llevar muchísimos pendientes en seguimiento con todos al mismo tiempo y programados a diferentes fechas entonces creo que el que no se te vaya ninguna y el que estés en todo al mismo tiempo es lo más complicado el que seas multitask porque eso no a todo el mundo se le facilita sin embargo creo que cuento con un equipazo buenísimo ahí en el área de exposiciones tanto Tania como Brenda como el buen Robert son un equipazo son unos buenazos entonces creo que entre todos se hace un buen buen equipo y definitivamente tratamos obviamente que no se nos escape nada pero si es una de las cosas más complejas ¿no? llevar todo al día y que no se te vaya alguna me da mucho gusto pues le mandamos un saludo afectuoso a todo tu equipo de trabajo y Manuel quiero que nos digas pues cómo es convivir y trabajar coba a codo con este gran líder que es Juan Gabriel Tamés híjoles la verdad es que es súper fácil trabajar con él la verdad tenemos la gran fortuna de que sea el director del recinto en mi caso yo de manera personal creo que he crecido bastante he aprendido muchísimo es una es una persona que te deja ser que te deja tomar decisiones y que cuando tu decisión quizá no sea la más adecuada te puede decir para dónde ¿no? este la verdad es muy muy retador y en mi caso pues sí he tenido bastantes oportunidades tan solo a su llegada he tenido esta oportunidad de hacer tres cosas distintas ¿no? justamente desarrollo de nuevos negocios en específico para el área de exposiciones después me dio la oportunidad de estar en el área de estar a cargo del área de congresos del recinto y después de algunos años de estar a cargo del área de congresos tengo la oportunidad de estar a cargo del área de exposiciones entonces creo que he sido muy muy retador pero a la vez muy gratificante poder trabajar con él porque la verdad insisto es muy fácil trabajar con él te da esa esa manera de trabajar de que llegas y le dices está pasando esto y tal cual y tú ¿qué propones? ¿no? pues opino que puede ser así pues va ¿no? y si no pues ya sí o tómale de aquí pero ponle de acá la verdad es que es muy muy grato trabajar con él la verdad yo estoy muy muy feliz trabajando con Juan Gabriel aquí en el recinto así es gran líder que le mandamos un gran saludo también y que nos encontramos por cierto allá en el CENIR la pasada semana ahí en Acapulco pues un abrazo Juan Gabriel ahí donde estés esperemos que pronto nos acompañes también acá en la entrevista del reto Behind Me y Manuel quiero preguntarte ¿quién crees que ha sido la mayor influencia en tu carrera profesional? híjole la mayor o sea no te puedo mencionar a una persona creo que a través del tiempo las puedo definir como por etapas pero sí generalmente admiro a muchas a mucha gente pero por mencionar algunas no quiere decir que a quien no mencionen no haya aprendido nada de ellos la verdad siempre me gusta aprender de todos un poco y por ejemplo cuando entré pues en su momento era Telma García la que era la gerente comercial y yo entré dentro de su equipo con ella aprendí muchísimas cosas relaciones públicas cómo dirigirte a un cliente le aprecio todo ese tipo de cosas que me dieron la introducción a a a a esta a esta industria vamos ¿no? te puedo mencionar a Sara García wow yo a Sara también la adoro muchísimo con ella aprendí grandes cosas como la la tranquilidad en la toma de decisiones por decir algo ¿no? porque siempre era así de a ver ¿qué sucede? sucede esto entonces ¿cómo lo vamos a solucionar? podemos hacerlo así o hay este factor está esto está esto entonces esa tranquilidad en la que ella tomaba las situaciones y en cómo la resolvía para mí era una gran maestra entonces la aprecio muchísimo para mí fue muy importante y lo sigue siendo obviamente Juan Gabriel también es que lo acabo de mencionar hace un momento siempre su visión el cómo ver todo a 360 grados el cómo busca la profesionalización de todo el equipo y dándole oportunidad a todo ¿no? que si ahora estás en este puesto en operaciones entonces tú tienes el perfil como de hacer estas cosas ¿no? entonces pues ahora muévete para acá ¿no? entonces ese tipo de cosas la verdad se aprecian muchísimo en un jefe entonces la verdad lo admiro muchísimo también a él a mi jefe actual Eleonora híjole ella se conoce a medio mundo super RP me encanta pero ¿sabes qué es lo que adoro también de ella como persona? es la bondad no he conocido a otra persona más bondadosa más bondadosa que Eleonora la verdad es todo corazón y te lo transmite y eso es padrísimo porque cuando un líder te transmite ese tipo de sentimientos al final al final tú también los transmites de alguna forma a lo mejor no igual porque quizá no todos tenemos esa capacidad de hacerlo sin embargo tú ves el cómo se dirige en sus acciones el cómo es el wow la verdad la verdad este la admiro muchísimo por eso y sobre todo también a todos mis equipos de trabajo que he tenido de todos he aprendido algo ¿no? desde la señora de limpieza que te puede llegar a enseñar algo hasta con el ejecutivo que compartes mis compañeros de otros segmentos del recinto que a veces yo mismo es oye amigo ¿qué me recomiendas en esta situación? ¿no? entonces al final del día creo que la persona que no aprende de todas las personas que están a su alrededor híjole está perdiendo muchas cosas valiosas entonces desde mi punto de vista siempre me ha gustado aprender de todo mundo entonces este ahorita te mencioné algunos sin embargo hay muchísima gente que ha con la que he convivido y he trabajado a través del tiempo que este que ahorita quizá no los estoy mencionando pero obviamente pues también admiro muchísimo así es de todo se aprende este oye ¿qué consejo le darías a José Manuel Nava cuando iniciaba en este sector? hay uno que actualmente trato de practicar que es el tipo Dalai tómalo todo con tranquilidad ¿no? las cosas al final del día van a salir de una u otra forma entonces si te estresas te bloqueas te nublas ya no salen ¿no? entonces creo que esa es la es lo que yo me recomendaría si regreso 15 años atrás es tómalo con tranquilidad analiza las cosas no explotes simplemente no explotes no te estreses y sobre todo toma tiempo para ti mismo creo que eso me lo daría a mí porque hubo temporadas en las que definitivamente yo vivía para la industria y tú lo sabes muy bien tienes hora de entrada más no de salida ¿no? o que había tiempos en el que ni siquiera comías ¿no? y para mí afortunadamente a muy temprana a muy temprano tiempo supe ver estas cosas de come a tu hora no puedes dejar de pasar tu hora de comida porque eso es eso te puede causar situaciones complicadas después en tu salud entonces ese sería mi consejo para mí todo con tranquilidad y al final todo sale así es como un amigo me decía tienes un problema si tienes solución si ¿para qué te preocupas? ¿para qué te estresas? ¿no tienes solución? pues ¿para qué te estresaste igualmente? Exactamente pero bueno oye este tú perteneces al movimiento de la nueva generación de eventos si te refieres a la página de Facebook por supuesto que sí este en el chat de Whatsapp me he perdido de algunas cosas porque mi celular anterior dejó de funcionar entonces la verdad es que se me ha pasado avisarles agréguenme de nuevo con el otro número pero sí definitivamente los tengo ahí en el radar continuamente y viendo todo lo que hacen con razón porque sí estuve buscando telegrupo y dije no está ¿qué pasó? tú tienes razón ya ese celular murió el año pasado entonces sí definitivamente luego a ver si me agrega nuevamente con este nuevo número así es yo te escribía el otro número y nunca me contestabas dije qué mala onda sí caray oye oye pues este quién se cree ¿no? ya sé ya sé oye este pues nada ¿tú qué crees que esta nueva generación puede y debe aportar a la industria? híjole un montón de cosas definitivamente es la transformación hacia la nueva era de los eventos ¿no? creo que estamos en el punto medio este y digo estamos porque creo que yo todavía quedo en ese rubro entonces están todos estos grandes profesionales que admiramos tanto que están en la industria y seguimos la segunda generación tal cual como tú o el grupo así lo lo menciona entonces creo que toda estamos uniendo toda la información de la vieja escuela con la con las nuevas tendencias y seguramente va a a provocar que la industria cambie de alguna manera o que se aporten cosas nuevas este sabemos que nosotros no buscamos que sean los eventos ya virtuales obviamente porque nuestra finalidad es justamente la reunión de personas sin embargo el aplicar todas las nuevas tecnologías el cómo llegar a esos nuevos mercados a esas generaciones que van naciendo ahorita y qué va a suceder en 20 años creo que tenemos mucho que aportar para esas generaciones que están por llegar entonces sí definitivamente ahorita se están estableciendo las bases de a dónde vamos a estar en 15 20 años así es oye y un consejo que quieras compartir a las personas que inician en este sector échale pasión si te gusta métele pasión las cosas sin pasión híjole no 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 terminan bien ¿no? entonces esta esta industria y el común denominador es que la gente que estamos en ella somos apasionados de lo que hacemos nos gusta es más podemos pasar de seis de la mañana y ya son las ocho de la noche y dices ¿en qué momento pasaban tantas horas? ¿no? y estás feliz como si nada estás en un congreso de industria y están todas las actividades terminas una de la mañana inicia la primera sesión a las siete y tú ya estás fresquito como lechuga y como si nada ¿por qué? porque te gusta le metes pasión entonces a esas a esas personas que quieren ingresar a esta industria es métele pasión y estás del otro lado así es así es oye ya estamos casi en la recta final de la entrevista quiero que nos platiques ¿tienes algún hobby? ¿a qué dedicas tu tiempo libre? si es que lo tienes sí sí lo tengo trato de darme el tiempito no como obviamente mucha gente quisiéramos digo tú lo viste publicé hace ratito de pues ni modo me tocó trabajar en sábado y aquí estoy en mi casa ¿no? sin embargo de mis grandes hobbies es de entrada escuchar música yo no vivo sin música pobres de mis vecinos de oficina en expo digo no lo pongo fuerte por supuesto pero definitivamente el hecho de que hay veces que a gente le gusta estar muy concentrado y no le gusta ruido y pues yo así con mi ruidito bajito pero ahí lo tengo yo vivo con música ese es uno de mis grandes hobbies me gusta mucho leer sin embargo no tengo el tiempo suficiente y cuando tengo el tiempo a veces dices ay creo que estoy cansado ¿no? entonces terminas o a media lectura dormido una cosa así pero me gusta mucho leer me gusta estar con mis amigos me gusta mucho también de repente estar con mi familia con mi perro que me trae vuelto loco también es tremendísimo y el cine me encanta el cine así es así amigo muy buenos hobbies y sí como dices luego no tenemos tiempo para leer yo también llevo un año queriendo terminar un libro y por una u otra cosa no puedo justo aquí tengo uno este se alcanza a ver voy a la mitad y no lo he podido avanzar y aparte me pone triste lo leo yo digo Dios mío que habrá sobre el holocausto entonces sí son temas un poquito complejos ¿no? entonces es un muy buen libro por cierto así es oye dinos cuáles son tus redes sociales y cómo pueden contactarte mira en LinkedIn tal cual es mi nombre completo José Manuel Navasamora me pueden contactar podemos platicar por ese medio en el Facebook también nada más ahí estoy como Manuel Ragazzo Zamora el Ragazzo viene por alguna historia ya en específico pero de esa manera me pueden encontrar me pueden agregar y con mucho gusto podemos platicar perfecto oye pues ya que se terminamos ¿te gustaría agregar algo más? no pues muchísimas gracias por haberme invitado a esta entrevista la verdad me siento honrado fue muy divertida la verdad y este pues ánimo creo que la labor que estás haciendo es magnífica y sobre todo el mostrar a toda la gente todo lo que está detrás justamente de los eventos es muy muy importante que la gente lo vea porque no es nada fácil y la verdad híjole es para aplaudir lo que haces muchas gracias no de qué gracias a ti por animarte a acompañarnos y antes de irnos quiero que me digas a quién retarás de la nueva generación de eventos para la próxima edición del reto behind me pues mira hay una amiga que quiero muchísimo este Lupita Don Diego ahí donde estés un saludote y creo que sería la indicada para el siguiente reto buenísimo buenísimo lo la pasamos también bomba con el Lupita ahí en el cenir sí por supuesto yo nada más veía fotos y yo qué envidia la verdad estaremos muy muy contentos de tenerla por acá ahí le escribiremos pronto para decirle del reto y pues nada amigos eso fue todo muchas gracias Manuel por acompañarlos te mando un abrazo virtual te deseo mucho éxito este que sigas creyendo hasta que ya después seas el director también de Expo Guadalajara estaría buenísimo le mando todo a todo tu equipo de trabajo un saludo este y pues nada espero verte muy pronto en ese gran destino que es Guadalajara claro que sí aquí te esperamos y lo que necesiten estaré a la orden y este y vamos con todo no reactivar la 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 industria que que de aquí depende muchísima gente entonces qué mejor que echarle todos los kilos y vámonos para adelante así es pues veamos cómo sí reactivar nuestra amada industria pues nada amigos espero les haya gustado el video nos vemos en una próxima edición del reto behind me síganos en todas nuestras redes sociales como behind the meetings industry y en twitter como arroba behind meetings suscríbanse al canal de youtube claro que sí compartan y activen la campanita esta edición no sería posible sin el apoyo de EDG internacional exhibiciones vanguardistas y expo industrias gdl tu proveedor estratégico cuenta con plantas y oficinas en ciudad de méxico y guadalajara se los recomendamos ampliamente les dejamos su contacto en la descripción de este video gracias a todos por acompañarnos los esperamos todos los jueves a las 12 de la tarde con un invitado nuevo en el reto behind me nosotros nos despedimos deseándoles prósperos negocios hasta la próxima behind the meetings industry en la descripción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.